Hola amigos y amigas. Bienvenidos a nuestro canal. Hoy vengo con una noticia sobre Tuvabuyukustun y Enginakurek. Tuvabuyukustun habló sobre el futuro de su amistad con Enginakurek. Todos los detalles en nuestro vídeo. Antes de pasar a nuestro vídeo, no olvides suscribirte a nuestro canal, activar las notificaciones y compartir nuestro vídeo con tus seres queridos. Además, tus comentarios son muy importantes para nosotros. Yo también espero vuestros comentarios. Sí, mis queridos seguidores, Tuvabuyukustun y Enginakurek, como dos de los actores más queridos y conocidos de Turquía, llevan muchos años en la pantalla. El dúo, que se unió por primera vez en la serie Black Money Love y cosechó un gran éxito, ha establecido desde entonces un trono en el corazón de millones de fans. Tras participar en muchos proyectos por separado, la pregunta que se hace en sus fans es, ¿cómo se concretará en el futuro la amistad entre Tuvabuyukustun y Enginakurek? El dúo había guardado silencio sobre esta cuestión recientemente, pero finalmente rompieron su silencio y hablaron sobre sus futuros proyectos y su amistad. Tanto Tuvabuyukustun como Enginakurek hicieron declaraciones sinceras sobre sus proyectos y su amistad cuando se reunieron. Tuvabuyukustun describió su relación con Enginakurek como, somos dos amigos que se valoran y se respetan mucho. Subrayó que ambos se apoyan mutuamente tanto en lo personal como en lo profesional. Al mismo tiempo, también habló de la posibilidad de unirse en nuevos proyectos en el futuro. Tuvabuyukustun declaró, sabemos que a nuestros espectadores y fans les encanta vernos juntos. Por lo tanto, por supuesto que es posible que nos planteemos un proyecto así en el futuro. Enginakurek resumió su relación con Tuvabuyukustun como, ha sido un gran placer trabajar juntos y siempre será así. Afirmó que los proyectos en los que el dúo trabajó junto fueron importantes para ambos y que estas experiencias les unieron más. También afirmó que sus puertas están siempre abiertas para futuras colaboraciones. Las sinceras declaraciones de Tuvabuyukustun y Enginakurek hicieron muy felices a sus fans. El dúo demostró que tiene potencial para unirse en el futuro y presentar al público proyectos inolvidables. Como uno de los dúos favoritos de Turquía, esta noticia tuvo una gran repercusión en el mundo de las revistas y despertó la ilusión de los fans. En los próximos días, parece que a Tuvabuyukustun y Enginakurek no les queda más remedio que esperar la buena nueva de un nuevo proyecto en el que trabajarán juntos. Queridos seguidores que tengáis una opinión sobre este tema, escribid vuestros pensamientos en los comentarios, gracias de antemano. Queridos amigos, hemos llegado al final de nuestro vídeo. Para las últimas noticias manténgase en sintonía para el acceso instantáneo. Suscríbete a nuestro canal, dale a me gusta, comparte el vídeo, sigue las notificaciones para ser el primero en ser avisado de nuevos vídeos, mantente sano. Adiós. 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 Adiós.